Este es el bivac Pampa de Castro Supuestamente está a 6 horas De donde salimos hoy a la mañana 10 y 50 10 y 50, o sea que son 3 horas 3 horas y media Si, lo estaba Está muy bueno, este lugar sería Para bivackear y quedarse una noche Pero Le vamos a seguir pegando esta ruca choroy Que allá nos espera Anto Y el peor es nada Con el auto